¡Ahora! 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 De los dedos se ponieron, no se volvió a saber nada, aquí pasaron. De los dedos se ponieron, no se volvió a saber nada, aquí pasaron. Ahora ya está ilusitado, con dólares se vierte, a pura del negro. Ahora. De los dedos se ponieron, no se volvió a saber nada, aquí pasaron. De los dedos se ponieron, no se volvió a saber nada. De los dedos se ponieron, no se volvió a saber nada. De los dedos se ponieron, no se volvió a saber nada. De los dedos se ponieron, no se volvió a saber nada.